Y quiero darle la bienvenida a Candy Miguel Aguarena Vallejos de Bloss Belly. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Nuevamente por la invitación. Muy bien, ahora Candy nos va a hablar sobre la parada del Palo en Cebau, en San Ignacio de Mojo. Sabemos de que se vino la fiesta, súper, súper fiesta, ¿no? Háblenos un poco sobre ese tema. Claro que sí, te comento que la parada del Palo en Cebau se llevó a cabo el segundo día del hocheo de toros. A partir de las diez, nueve y media, diez de la mañana, al promediar hasta el mediodía, ya estaba el Palo en Cebau parado con todos los premios en la punta, se puede decir. Más o menos, yo creo que esto tiene alguna historia, ¿no? ¿No? Algo de, no sé, la gente para muchas personas pobladores de allá tiene algún significado, ¿no? Claro que sí, este, yo estaba, entrevisté a una persona, a un señor del Cabildo, me decía que significa, este, lo que es la naturaleza. Ellos para cortar el Palo tienen que pedirle permiso a la naturaleza y lo cortan con anticipación. Desde mayo ya están cortando, los preparativos son, este, con mucho tiempo de anticipación, entonces todas las personas del Cabildo y todas las personas que quieran ayudar son bienvenidos. Es muy significativo para los pobladores de allá, ya que hay un Cabildo, existe un Cabildo, ¿no? Donde para muchas personas tal vez pueda ser algo extraño, pero en sí aman su fiesta, su cultura más que todo. Sí, este, a mí me sorprendió porque fue la primera vez, te comento, que yo he ido a vivir lo que es la fiesta patronal de San Ignacio de Mojo. Es increíble cómo la gente, desde el más pequeño hasta el más anciano de la casa, lo vive, sale a bailar, sale a danzar. Este, en ese día del Palo en Cebau eran desde los más jóvenes hasta los más ancianos que ayudaban en lo que es la, como el Camba dice, a untar lo que es el cebo con lejía y el aceite quemado al Palo en Cebau, a ayudar a pararlo, porque es un trabajo que lo hacen en conjunto y es increíble cómo tantas, tantas personas, en este caso varones, se unen para lograr esa parada porque es un palo pesadísimo que tiene una longitud de dieciocho metros. Es súper, súper alto, la verdad. Pero bueno, también sabemos de que también los pobladores, como dice, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más mayor, bailan todo el día. Todo el día, las tres veces al día, toda la noche, si es posible. Yo me fui, por ejemplo, el viernes, ya estaban en los preparativos, los bailes. Este, me vine el día miércoles, seguían. Yo, yo le, yo pensé que, digamos, ya acababa el tercer día y ya era listo. Seguían los achos, los macheteros, es, es increíble. Y me comentaban que recién todo acaba este 7 de agosto con la carrera de caballo. Entonces, a mí me sorprendió, yo, yo dije, quiero volver al año, Dios me lo permita, porque es realmente increíble todo lo que se vivió allá en San Ignacio de Mundo. Pero también en el ocho de toros, donde ponen el palo encebado, muchas personas también asistieron de diferentes lugares. Sí, sí, asisten, asistieron muchísima gente. Y te comento que hicimos transmisión en vivo y es increíble cómo la gente se conectó, gente de otros países que decían, yo quiero estar ahí, me lo perdí, ojalá que al año pueda ir. O sea, es, une a muchísima, a muchísimas personas, no solo del lugar, sino de diferentes partes del país y del mundo. Muy bien, ahí estamos, tenemos imágenes de apoyo que nos están mostrando un poco de lo que es la parada del palo encebado en el municipio de San Ignacio de Mojos. Súper bella la fiesta, ¿no? Claro que sí, te comento que yo me animé a unirme ahí, yo le dije, no solo por el video, sino porque yo quería vivir esa experiencia de lo que fue untar con cebo, aceite quemado, ese palo encebado. Esto lo hacen, todas las personas van y pueden untar. Sí, y también me comentaba el señor del Cabildo que todas las personas que quieran donar un premio al palo encebado, desde la aguja más chiquitita hasta el premio más grande que deseen, lo pueden hacer, cualquier persona puede ir a ayudar, o sea, es increíble. Somos bienvenidos, cualquier persona que vaya y quiera ayudar es bienvenido, te comento. Qué interesante, ¿no? Apoyar nuestra cultura, todo, muy interesante. Es muy, muy interesante, es muy bonito, yo quedé sorprendida y todavía sigo emocionada porque yo lo viví. Hemos ido al Cabildo porque las personas en la transmisión nos decían, vayan al Cabildo, vayan acá, entonces nos fuimos al Cabildo. La gente, es como que si ellos supieran que uno necesitaba un vasito de agua, nos invitaban chicha de camote así en su tutuma y en linga y es deliciosa. Me vino ese día como anillo al dedo porque tenía una sed, me la tomé todinga porque aparte de que es linda, la necesitaba mi cuerpo, entonces, no, yo era chocha, chochísima, era increíble. Súper, súper deliciosa porque hasta yo me trajo una chicha, hasta yo. Sí, es súper, todo me encantó, yo le agradezco a Dios porque se me dio la oportunidad de ir, entonces me la pasé increíble, trabajamos muchísimo también como canal, hay varios videos que no se han subido, entonces, decirle a todas las personas que no se pierdan los videos porque están muy bonitos. ¿Algún consejo para las personas que todavía no conocen la fiesta de San Ignacio para que conozcan un poco más de su cultura? ¿Qué les puede decir? Claro que sí, ellos tienen que ir y disfrutarlo, para mí lo más importante fue la procesión, ver todo lo que son, la entrada folclórica, el jocheo de toros, la parada, el palo encebado, porque ahí se siente la cultura, se siente la tradición, el cariño de las personas, o sea, ustedes van a ir y van a volver, como yo, así de emocionados y contentísimos. Así es, así que ya sabe, si usted no fue a las fiestas de San Ignacio puede ver los videos de Los Betis. Claro que sí, tenemos imágenes aéreas también de la plaza, tenemos imágenes de la laguna, del atardecer, también al mediodía, tenemos muchísimas imágenes que gracias a Dios se nos dio la oportunidad de poder grabar, el clima estuvo excelente y nada, feliz nosotros. Y qué bonito poder rescatar la cultura, la belleza del pueblo, del pueblo de San Ignacio, así que buenísimo, muchísimas gracias por visitarnos y hablarnos un poco más de la cultura, de todo eso bello que tiene San Ignacio. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes, que tengan un lindo día, que Dios me los bendiga. Muy bien, y nosotros seguimos con más información hasta el otro lado del set con Yusara. Otro es volar, una es la mujer que en tierra espera, otro es volar, otro es volar. Romántico, fiel y enamorado, del horizonte... Gracias. Gracias.